¡Ajé! ¡Yo lo llevo en mi corazón! ¡Ajé! ¡Yo lo llevo en mi corazón! ¡Sombre la vuelta amada! ¡Sombre el poder de toda la vida! ¡Sombre el rostro suyo! ¡Ajé! ¡Yo lo llevo en mi corazón! 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 ¡Sombre el poder de toda la vida! ¡Ajé! ¡Yo lo llevo en mi corazón! ¡Ajé! ¡Yo lo llevo en mi corazón! ¡Ajé! ¡Yo lo llevo en mi corazón! 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 ¡Yo lo llevo en mi corazón!